Martes 2 de marzo de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo, En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas y se las cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias, agrandan las orlas del manto, les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencia en las plazas y que la gente los llame Rabí. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar Rabí, porque uno solo es su maestro, y ustedes son hermanos. Y no llamen Padre de ustedes a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar maestros, porque uno solo es su maestro, el Mesías. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué tremenda enseñanza nos trae el Evangelio de hoy! Una exhortación que debería estremecernos hasta el fundamento mismo de nuestra vida espiritual. Porque aunque el reproche que lanza el Señor va dirigido en principio a los fariseos y escribas, debemos examinarnos. Recuerden que el Evangelio no es para pensar, ¿cómo le serviría escuchar esto a tal persona? ¿Cuánto bien le haría esto a aquel o aquella de mi grupo de oración? ¿Cómo no hace la lección divina aquella persona, aquel familiar, aquel hermano, aquel primo, aquel amigo que yo conozco porque le serviría mucho? Nada de eso. El Evangelio me sirve mucho a mí. El Evangelio fue escrito para mí. Por supuesto que en cada persona hará un eco distinto. Pero dejemos de señalar a los otros como destinatarios del Evangelio y empecemos a entender que la exhortación del Evangelio va en primer lugar para mí. Y también dejemos de ubicarnos dentro del Evangelio como las personas buenas, como las personas siempre misericordiosas, como las personas que dan ejemplo. Empecemos a situarnos dentro del Evangelio como los fariseos, como los escribas, no tanto como el hijo pródigo, sino como el mal hermano. Es decir, el Evangelio tiene que estremecernos. Y muchas veces nosotros no nos dejamos estremecer por la palabra de Dios porque nos situamos mal al momento de reflexionar la palabra. Vamos con tres mensajes. Primero, la incoherencia espiritual. Segundo, respeto a la autoridad espiritual. Tercero, humildad al servir. Vamos con el primer punto, la incoherencia espiritual. Este es uno de esos textos en el que el Señor sintetiza en una frase el espíritu farisaico. Dicen, pero no hacen. Y cuando hacen, hacen para ser vistos. En otras palabras, estamos hablando acá de la incoherencia. Y debemos reconocer con tristeza que la situación actual de muchos de nosotros católicos no es distinta a la situación de los escribas y fariseos. La incoherencia. Decimos cosas, pensamos cosas, creemos cosas, amamos lo espiritual, pero puede que no vivamos eso que decimos amar. Es una extraña y deficiente manera de vivir la vida espiritual. Es ese divorcio entre fe y vida. Ese divorcio entre práctica espiritual y vida. Y aquí es importante establecer algo con claridad. La vida espiritual bien vivida se ve reflejada en las acciones concretas. Entonces nos hacemos un examen. Estoy rezando. Estoy yendo a misa. Estoy escuchando el evangelio todos los días. Oro el rosario con devoción. Pero mi vida no cambia. Algo estoy haciendo mal. No es que vaya a dejar de hacer todo lo otro, porque tal vez si no hago todo esto, pues estaría peor. Sin embargo, no puedo conformarme con una mediocre e incoherente vida espiritual. De hecho, esta incoherencia de los escribas y fariseos huele mucho a hipocresía. Porque no solamente eran incoherentes, sino que es que no se dolían de serlo. Una cosa es que uno esté luchando contra una debilidad. Estoy rezando para salir de ella. Reconozco una y mil veces mi falta. Sé la distancia que hay entre lo que creo y lo que vivo. Y pido ayuda a Dios todos los días. Me confieso con frecuencia. Le pido al Señor que me ayude a salir de esto. Pero otra cosa muy distinta es creer que porque ya estoy haciendo estas prácticas espirituales, pertenezco al grupo de oración, soy lector en la parroquia, soy catequista o participo de alguna manera en las actividades de la iglesia, ya con eso estoy salvado. Ya no necesito hacer nada más. Esto es suficiente. En el fondo es como la mentalidad de el que peca y reza en pata, ¿no? Como ya estoy haciendo algunas cosas espirituales, pues eso no tiene por qué cambiar mi vida. Si mi oración y mi práctica religiosa no está cambiando mi vida, algo estoy haciendo mal. Orar es sinónimo de cambiar. Orar es sinónimo de conversión, de cambio. Entonces debemos empezar a trabajar en esto. Y peor cuando lo que se hace es para ser vistos. Entonces quiero siempre ocupar los mejores puestos dentro de mi grupo. Quiero siempre estar participando para que la gente me vea sin un verdadero espíritu de conversión. Quiero siempre ser el primero. Quiero siempre ser elogiado. Quiero siempre ser aplaudido. Cuidado con ese espíritu de soberbia. Y atentos. Todos podemos ser presa de esto. Acá nadie puede decir, sí, yo conozco a alguien dentro de mi comunidad que es así. No, no, no. Yo mismo soy el que debo hacer el examen para mí. ¿Soy yo así? Segundo, respeto a la autoridad espiritual. Es increíble que aunque el Señor señala la incoherencia de los escribas y fariseos, nos invita a cumplir lo que ellos enseñan. Y aquí hay una gran enseñanza, porque en muchas ocasiones nosotros justificamos nuestras acciones por las incoherencias de aquellos que nos predican la palabra. Entonces señalamos los defectos de los demás. Somos expertos en encontrar los defectos de los otros, pero ¿cuánta dificultad nos cuesta encontrar nuestros propios defectos? Entonces, como somos tan hábiles para ver en el otro la paja, inmediatamente nos justificamos y decimos, pues si este que me está predicando no practica, entonces ¿por qué voy a practicar yo? Con eso el Señor nos está diciendo es, no mires tanto lo que ellos hacen. Escucha lo que te enseñan. Y la razón profunda de esto es que nosotros no seguimos hombres. No seguimos hombres. Seguimos a Cristo. Escuchamos de ellos la palabra de Cristo. Y seguimos es al único que no nos va a fallar. Aquel que es Dios encarnado y que fue coherente hasta la muerte y muerte de cruz, el que nunca nos va a fallar. Entonces no estamos siguiendo como modelos a personas, sino que estamos siguiendo a Cristo. Es esto lo que nos enseñan los ministros del Señor, los evangelizadores, aunque por desgracia muchas veces no logren ser coherentes. Acá podríamos decir que Dios suple a sus ministros. Dios suple a sus ministros. Escuchemos, tomemos lo que nos sirve del evangelio. En muchas ocasiones, es verdad, debemos rezar por la conversión de aquellos que no se evangelizan. Y acá no me refiero solo a sacerdotes. Con el despertar de la evangelización de los laicos, también me refiero a aquellos laicos que hacemos parte de algún tipo de ministerio apostólico, de alguna comunidad, de algún movimiento y que de pronto no damos el ejemplo que quisiéramos dar, que no somos lo coherente que quisiéramos ser. Entonces no estemos pegados de esa incoherencia. Peguémonos de Dios. Peguémonos de su palabra. Adirámonos a Cristo. Dios suple a sus ministros. Dios respalda a sus ministros, aunque en ocasiones no apruebe lo que ellos hacen. Hay que respetar la autoridad espiritual y sobre todo, orar por la santidad de aquellos que me evangelizan. Orar por la santidad de aquellos que me evangelizan. Tercero, humildad al servir. Concluye el Señor diciéndole a sus discípulos que no se dejen llamar maestros, ni padres, ni rabí, etc. Hay que hacer una aclaración de este pasaje bíblico porque muchas personas interpretándolo de manera literalista han dicho que entonces nosotros los católicos nos equivocamos al llamar algún sacerdote padre. Hay que entender el sentido profundo de lo que Jesús está diciendo. El sentido es que no estemos buscando títulos, que no estemos ostentando nuestro conocimiento para ser aplaudidos por los demás, que no estemos buscando beneficios al momento de servir. Porque el mismo Señor dice que no llamemos por ejemplo padre a nadie sobre la tierra y sin embargo en la parábola del hijo pródigo el Señor habla del padre misericordioso con mucha claridad. Hay un texto que todavía nos podría arrojar más luz sobre este tema. Está en primera de Corintios capítulo 4 versículos del 14 al 15 y es que San Pablo se reconoce a sí mismo como padre de la comunidad de Corinto. Así dice, no les escribo esto para avergonzarlos sino para darles un consejo como a mis propios hijos pues los amo. Pues aunque ustedes como cristianos tengan diez mil instructores, padres no tienen muchos. Padre de ustedes soy yo, pues les anuncié el evangelio por el cual quedaron incorporados a Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 4 versículos del 14 al 15. Con eso estamos viendo que no tenemos ningún inconveniente de llamar a los sacerdotes padre porque efectivamente ellos ejercen una paternidad espiritual sobre nosotros. Lo que está mal es buscar esos títulos y evangelizar para recibir beneficios como por ejemplo reconocimiento, dinero, fama, algún tipo de beneficio de orden temporal, de orden temporal. Y aquí creo que también hay un llamado para todos nosotros a no dañar a los evangelizadores. Debemos evitar tanto aplauso a los evangelizadores porque podemos terminar dañándolos. Podemos terminar dañándolos a ese gran sacerdote, gran predicador, a esa persona con ese don extraordinario para cantar, a esa persona con ese don de servicio. Entonces los llenamos de tal manera de elogios, los llenamos de tal manera de aplausos que pueden terminar despistándose. Recuerden que somos muy frágiles y fácilmente nos desviamos, lo que hay que hacer es orar y orar mucho por la perseverancia de aquellos que nos evangelizan. Orar mucho por la perseverancia incluso de nosotros mismos para evangelizar. Entonces evitemos buscar los beneficios y evitemos dañar a los evangelizadores. Recordemos entonces, primero, la incoherencia espiritual. Segundo, respeto a la autoridad espiritual. Tercero, humildad al servir. Compromiso. Les invito para que hoy recemos el rosario pidiendo la gracia de la coherencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.